El presidente de la Comisaría de Equidad Como todos ellos, entonces ha sido una serie de negociaciones que se han venido dando y al parecer hoy se va a unas horas más tarde se puede liberar la caseta Bueno, todavía no tenemos una cifra final, pero es alrededor de 60 millones de pesos ¿A partir de la 1 de la tarde ya estará liberada? Posiblemente, le digo, estamos en pláticas, ahorita en unos momentos más nos vamos a trasladar y posiblemente quede liberada desde el día de hoy, en unas horas más tarde ¿Ya sería definitiva porque luego después vuelven a estar apurando algo y vuelven a tomar la caseta? No, ya sería una cuestión definitiva con estos convenios que se van a hacer Es un tema que se le va a poner un punto final a estos temas ¿Están firmando algún acuerdo, algún convenio con los entidadarios? Ya derivado de las pláticas, hemos llevado a cabo unos proyectos de convenios Aún no los vamos a firmar, son unos convenios que tenemos que ratificar ante el Tribunal Unitario Agrario Entonces, debido a ello, pues estaríamos firmando en próximos días Pero la liberación de la caseta se puede dar en próximas horas ¿Qué convenios? Bueno, no tenemos cifras exactas, pero son alrededor de 60 millones de pesos ¿Y la mente, pues ya comienzo que se abrió el gran acuerdo? ¿Cómo se va a realizar? Bueno, como lo comentaba, son convenios que se van a ratificar ante el Tribunal Unitario Agrario Por parte del SST, Gobierno del Estado y los ejidos ¿Cuántos ejidatarios se retiran? No, pues son cinco ejidos, son alrededor, son más de mil ejidatarios los que tienen esta Gracias ¿Y el recurso comentaba bien? ¿Cómo se está bien en el SST? ¿Perdón? ¿Y el recurso en el SST y el Gobierno del Estado? Bueno, esos son temas que ya la Federación va de... Ellos van a decidir de dónde van a destinar el recurso para hacer el pago a los ejidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!